El lavado de manos social es aquel que se realiza con agua y jabón común, de preferencia líquido para remover la suciedad de las manos y debe hacerse en forma vigorosa o enérgica. Su duración es de 15 a 30 segundos. Estos son los momentos claves para el lavado de manos. Antes de cocinar, antes y después de comer, antes de dar de lactar al bebé, después de cambiar el pañal, después de jugar, después de acariciar a tu mascota, después de ir al baño, antes y después de aplicar el medicamento al ojo, después de realizar algún trabajo, después de toser o estornudar. El objetivo es remover la suciedad, permitiendo la disminución de concentración de bacterias. Es por esto que dentro de los pasos de lavado de manos involucran todas las zonas. Primero, humedecer las manos con agua. Aplicar cantidad suficiente de jabón, de preferencia líquido. Frotar las manos enérgicamente incluyendo palmas, dorso de las manos. Entre los dedos, entrelazando los dedos, pulgares y los dedos frotándolos contra la palma. Luego, enjuagarse con abundante agua. Cerrar la llave del agua con el mismo papel toalla utilizado. Secarse las manos con papel toalla. Ahora sí, sus manos están limpias.